El origen del oro aluvial. ¿Se ha preguntado alguna vez dónde y cómo se origina el oro presente en la Amazonía peruana, colombiana, boliviana, es decir, en toda Sudamérica? Saludos cordiales, estimados amigos, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a mi canal, agradeciéndoles previamente por su sintonía permanente. Bien, en este vídeo explicaré con dos aspectos importantes para la descripción del origen y la formación del oro aluvial presente en los ríos de la Amazonía, especialmente del Perú, porque este vídeo va enfocado a nuestros amigos de la Amazonía peruana de Madre de Dios y en las demás regiones del Perú donde se explota el oro en los ríos o el oro amazónico. Para ello voy a considerar un aspecto importante que es la geología y el aspecto hidrogeológico para tratar de entender de cómo es que ha llegado pues a formarse yacimientos aluviales en la Amazonía peruana. Como indiqué, vamos a describir primero el aspecto geológico y para ello vamos a ir a ver pues la formación de la cordillera de los Andes en toda Sudamérica. Esta formación de la cordillera de los Andes implica países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina. Esta formación geológica es importante debido a que en esta zona, digamos, continental, se tiene toda la formación de los metálicos y los no metálicos, pues en este caso específicamente los metálicos estamos hablando del oro, de los demás metales no voy a encargar en este vídeo. En el caso del Perú, del Ecuador y de Colombia se ve en la imagen claramente la formación de la cordillera de los Andes sudamericanos. En este caso el Perú es el país digamos más privilegiado por la extensión y la amplitud también en cuanto a la zona continental de la cordillera de los Andes. Implica desde Piura hasta la región de Tacna que ya posteriormente pasa a la zona de Chile, Bolivia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la formación del oro aluvial? En esta formación geológica de los Andes peruanos, pues se encuentran las vetas o las estructuras mineralizadas con contenido de oro que posteriormente eso van a la zona amazónica. Vamos a ver de qué forma. Una vez que entendamos esta formación geológica del origen, principalmente de dónde están las estructuras del oro. Vamos a ver ahora la cuestión hidrogeológica del porqué el oro va a la zona amazónica y hacia la zona costera del Perú y porqué en ambos flancos de la cordillera de los Andes podemos encontrar oro en el Perú. Ahora mismo vemos el mapa del Perú, pero ya el mapa hidrogeológico. Es decir, tenemos la región hidrogeológica, en este caso vamos a ampliar el mapa para ver pues la región hidrogeológica del Pacífico, en la zona amarilla y en la zona verde vamos a ver la región hidrogeológica del Atlántico. Además tenemos una región hidrogeológica, hidrogeológica llamada la del Titicaca, que está en el de color celeste acá al sur del Perú. ¿Esto qué cosa significa? Significa que la zona amarilla, por ejemplo, toda la formación de la cordillera de los Andes, cuyas aguas van pues al mar del Pacífico, arrastran oro a través de esas corrientes al Océano Pacífico y las zonas de color verde, es decir, gran parte de la Amazonía peruana. Esas aguas cuyo origen tienen pues en las regiones, por ejemplo, del Amazonas, del río Amazonas, en Arequipa van a llevar las aguas hacia el Océano Atlántico, por eso se llama la región hidrogeológica del Atlántico, en este caso peruano. Además, las aguas que tienen pues fin en el lago Titicaca también están consideradas la región hidrogeológica del Titicaca, pues esas aguas nacen en alguna zona y mueren o llegan a desaguar en el Titicaca. Entonces tenemos estas tres regiones hidrogeológicas en el Perú. Ahora, ¿por qué, digamos, el oro que se encuentra presente en la Amazonía tiene que ver necesariamente con la región hidrogeológica del Atlántico? Debido a que la formación de la cordillera, en este caso, en la parte central casi del Perú, van a ir hacia el flanco del Océano Atlántico. Entonces las aguas que nacen en la parte central de la cordillera y van a hacia el Océano Atlántico van a arrastrar a través de esa zona verde hacia el Océano Atlántico y de esa forma van a arrastrar el oro y lo van a depositar pues en el fondo de los ríos, en la zona pues amazónica del Perú, cuya tendencia es hacia el Océano Atlántico. Eso es el aspecto, digamos, geológico para los que son especialistas en esta materia desde mi punto de vista de la ingeniería de minas, la formación de los yacimientos aluviales en el Perú. Además de esto, voy a explicar de manera, digamos, gráfica un vídeo preparado por la Universidad de Colombia que da a entender pues cuál sería la distancia de la formación pues del oro encontrado en el río hacia su fuente de origen, es decir, hacia las vetas principales o hacia los yacimientos de tipo diseminado que existe en el Perú. Ahora, los procesos que se desarrollan al interior de la tierra a través de millones de años geológicamente hablando, generan ciertos fluidos que a su vez estos pues arrastran o transportan el oro hacia algunas zonas que se denominan pues las vetas o los yacimientos que pueden ser en tipo pues diseminados o tipo vetas, tanto de oro pues de oro nativo u oro en cuarzo. Ahora, con los factores climáticos intervinientes hace que pues la corteza terrestre se vea expuesta y con esto también las vetas o los yacimientos de oro que además estos van a arrastrar el oro hacia el lecho de los ríos y con la generación de agua van a ser arrastrados a través de los ríos hacia las zonas de los ríos en los codos especialmente juntamente con otros metales o minerales por ejemplo granate, magnetita, el mismo cuarzo en los lechos de los ríos lo cual forman pues los aluviones de oro. Ahora, para determinar la proveniencia del oro se hacen unos estudios geológicos que normalmente lo hacen los mineros artesanales los muestreos en las playas para ver cuál es la cantidad de oro existente en determinadas zonas de los ríos. Por ejemplo, en este caso se ve la redondez, el ángulo que tienen estos minerales pues debido a esto podemos ver la distancia que han sido arrastrados. Cuanto más redondos sean más lejos estarán, cuanto más angulosos sean más cerca a su fuente de origen, que en este caso son las vetas de origen. Con esto se determinan pues las distancias más próximas o más lejanas desde el origen o desde la beta los cuales hayan sido arrastrados por los ríos juntamente con otros minerales por supuesto como la granullorita, el cuarzo mismo o la andesita que son pues rocas cajas donde están alojados las vetas principales de este metal precioso que es el oro. Bien, de esta manera es una forma de explicar el origen del oro en la Amazonía o el origen del oro aluvial que se explota de manera informal, de manera artesanal y quizás de manera ilegal también en la Amazonía del Perú, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador y buena parte del Brasil.